La colorida tarde otra vez De cuando en cuando creería que La gente al lado nuestro no ve así tan bien Que no hay otro lugar más cerca del Edén Perdemos la mirada cuando ellos se van Pensando luego que mañana volverán Nuestro alimento cae del aire y el sol Con una mano al viento Una dirección Perdidos en la arena Sin protección No había otra cosa Voy caminando fuerte, solo veo noche y día Y hoy parece tan lejano Creo que no volvería Más que un desierto es Más que una tumba no La diferencia es Que me la hago yo Más que un desierto sí Más que una madre no De lo que es cierto vi cuando nunca llovió y llegó A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!